Música ¿Sería? ¡Ay! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Qué golpe! Hay un momento ¡Sí! ¡Es Navidad! Finalmente llegó Muy bien, es hora de ver a Heidi y a Vito Seguramente están preparándose para esta noche ¡Ay no! ¡Estoy acabado! ¿Qué voy a hacer? Vito, ten mucho cuidado No te preocupes, hermanita Lo tengo bajo control ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo durmieron? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me caigo! ¡Ayuda! 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 ¡Hermano! ¡Helto! ¡Perdóname! ¡Gracias, hermanita! Tranquilo, todo fue un accidente Además es Navidad ¡Me asusté muchísimo! Heidi tiene razón No solo se trata de dar obsequios Sino de pasarla bien con la familia y amigos ¡Es mi fecha favorita! Además hay comida deliciosa Y me emociona Te ves lindo cuando estás emocionado, Itami ¿Podrías ayudarme con el resto de la decoración, por favor? ¡Claro, preciosa! ¡Déjamelo a mí! Muchas gracias ¡Itami! ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! ¡Vamos a nadar! ¡Hace calor! ¡Será divertido! ¡Muchachos! ¡Vamos, hermanita! ¡Brinca! 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 ¡Yujú! ¡Toma! Mi querida Jari No tengo ningún regalo para ella Ni para Vito ¿Y Itami? ¿Qué te pasa, compañero? Oh, nada, Vito Estoy bien Ven Muchas gracias, Itami ¿A poco no te diviertes? ¿Ah? ¿Pero qué sucede, cariño? ¿Por qué estás tan triste? No es nada, Jari Espera ¿A dónde vas, Itami? Es que... Perdóname, Jari No tengo regalos para ti y para Vito Tú te mereces el mejor regalo del mundo Pero... Desafortunadamente no lo tengo, Jari No Oh, amor, no digas eso Tú eres el regalo más maravilloso que pudiera desear Amor mío Muchas gracias, Jari Y entonces, ¿dónde pasarás la Navidad, Itami? Pues, solo No digas eso Oye, hermanita Yo digo que se quede con nosotros Es Navidad Itami Itami ya es de nuestra familia Vito tiene razón Ya eres de nuestra familia Por favor, Itami Ven con nosotros Oh, Jari No sé cómo agradecértelo La Navidad es una fecha muy hermosa para pasarla entre nosotros, Itami Por favor, no vayas a olvidar eso Feliz Navidad, Jari Feliz Navidad, Itami ¿Ah? Oigan, ¿y yo qué? Feliz Navidad, Vito 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 Azul Quiero volar Por siempre en este hermoso cielo azul Pero tú Tú eres quien sí puede volar Yo ya no puedo hacerlo más, ya no puedo, porque mis alas ahora se encuentran opacadas. Por favor, por favor no me dejes atrás, si es por ti, si es por ti, yo volaré una vez más. El cielo azul tan hermoso es, que siento deseos de llorar, voy a volar aunque estén mis alas opacadas. Y entonces voy a volver a caer, siempre junto a ti. Falling down